La Chango La Chango significa Loma Florida Está construida por los jesuistas en el año 1630-1640 aproximadamente Está construida en tapiales y adobones Las paredes frontal y trasera tienen un metro diez de espesor y las laterales tienen un metro El techo está construido con callizo y los palos es a dos aguas y los palos están atados con tientos vacuno En el año 1998 fue declarado Monumento Histórico Nacional El piso de la capilla está tapado con alfombras Hoy en la actualidad están las alfombras las más antiguas y unas nuevas que fue un obsequio para la Virgen Se hizo esa ofrenda con tejedoras de acá del lugar Todo está tejido a telar con lana de oveja La capilla de Chango también, al igual que la de Catalve, empezó siendo un oratorio chiquitito que fue fundada en un principio por los hombres de Villagra que fue el fundador de la ciudad de Mendoza y algunos hombres llegaron hasta Casta San Juan porque por acá también cruzaban a Chile porque gente que venía de Chile, nosotros dependíamos de Chile en esa época o sea, cuyo dependía de Chile Después, este oratorio fue tomado por los jesuitas que estuvieron acá hasta que fueron expulsados de América en 1776 A diferencia de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, de Calingasta esta iglesia siempre fue en advocación a la Virgen del Carmen La imagen es oriunda de Cusco, del Perú y de Chile para acá, traída lomo de mula en uno de esos viajes que en mis antepasados llevaban charqui y arreo de ganado cuatro o cinco años posterior a la construcción de la capilla traen esa imagen desde Chile para acá y la imagen de la Virgen se trasladó alrededor de 1790-1800 y fue traída, como dijo Aníbal Montesino, desde Cusco o Quito, no se sabe muy bien pero la Virgen del Carmen era la patrona de la montaña, básicamente por eso es que San Martín la toma como patrona del ejército cuando hizo el cruce de los Andes Dentro de la capilla están sepultados los fundadores Dominga Godoy y Ramón Poblete ellos fueron los fundadores yo soy quinta generación de los fundadores la iglesia pertenece a la familia acá nace el departamento de iglesia iglesia se llama el departamento por esta capilla justamente antes nos llamábamos el Valle de Pismante y pertenecíamos a Hachal y en 1753 pasamos a ser departamento de iglesia para mí es una experiencia muy enriquecedora porque estoy habituado a trabajar este repertorio en escenarios y poder llevar la música a estos ámbitos me permite percibir un poco más lo que es la historia del repertorio uno a veces se nutre por lo que son los libros, los documentales, el repertorio en sí mismo y de repente poder habitar con la música en estos recintos uno percibe la historia de una manera un poco más como viva y entonces siento que puede interpretar el repertorio con ese tipo de inspiración que puede interpretar la música y el repertorio con 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 la música